Se acerca la hora cero, la batalla electoral. Alicia Ortega, junto al equipo de Noticias S&N, en primera línea en cobertura continua con cada detalle. Nuestros equipos desplegados a lo largo y ancho de todo el país y en el extranjero, donde la diáspora también vota. Únete a la maquinaria informativa de Noticias S&N este 19 de mayo y sé testigo de la jornada electoral. Cobertura continua hasta que se cuente el último voto. Por Color Visión, siempre lo mejor.